Aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma eterna fe de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que han podido brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No sabes la tristeza, que en mi alma dejaron. Aquellos ojos verdes, que yo nunca besaré. Aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que han podido brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No sabes la tristeza, que en mi alma dejaron. Aquellos ojos verdes, que yo nunca olvidaré. Nunca olvidaré. Nunca olvidaré. Nunca olvidaré. Nunca olvidaré. Aplausos.